¿Qué era la sorpresa de esta noche? Sí, estoy muy contenta, de verdad, creo que ya me merecé una oportunidad así y qué mejor que en verano de escándalo y con la gente de Monterrey que siempre me apoya. ¿Llegas para quedarte? Pues no puedo afirmar todavía nada porque no lo tengo todavía bien puesto, pero me encantaría y estoy muy contenta de poder aparecer en otras televisiones. La rivalidad con Mamba, esperábamos ver algo de eso esta tarde y nos quedamos con las ganas. Yo también esperaba más, pero lo único que puedo decir es que la que vino a buscar fui yo, entonces ya te demostré con hechos que no te tengo miedo, entonces cuando quieras, otra lucha tú y yo. Te dije muy grosa que ibas a venir a buscarme, perra. Yo sí tuve el valor, yo sí tuve el valor, no que solo se hace el valiente aquí, pero yo tuve el valor y yo se lo demostré y no tengo más que decir. Bueno, pues vamos a esperar ver el desenlace de esa lucha y muchas horas. Gracias.